Luis Manzanita Hernández, ¿qué tal Luis? Un placer conversar contigo, ¿cómo ves el próximo partido? Bien, bien, un saludo a todos los oyentes Bien, con calma, un partido más del campeonato Partido exigente por el nivel que viene la U de Copa y de Campeonato y eso te da otro ritmo de juego, ¿no? Algo, digamos, algún recuerdo de la fila de la universidad, porque estuviste, ¿no? Sí, sí, sí Jugando por el cuadro crema Sí, un respeto a una gran institución, ¿no? Tuve la suerte de jugar en Alianza, en la U de los grandes y la verdad es parte de un orgullo, ¿no? Un respeto total hacia ese club y nada, ahora me debo a Melgar y tratar de hacer el mejor partido, ¿no? ¿Crees que el hecho de que Universitario no le está yendo tanto en la Copa Libertadores y en la Copa Inca no bien es favorable para Melgar? No sé, no sé si es favorable puede ser el punto de partida para ellos, para levantar también ellos están esperando ese partido esperemos que no sea con nosotros igual creo que más allá de los resultados la U mantiene un estilo, ¿no? un estilo juego una intensidad para los partidos que eso hace que no podemos confiarnos ¿Es importante ante un club llamado grande universitario digamos, para cualquier jugador jugar? Sí, sí Un partido más de campeonato no le veo más no te va a dar cuatro puntos un partido es igual contraintigadas, contra todos hay tres puntos importantes que necesitamos para meternos ahí arriba ¿no? ¿no?